Música Si le preguntara a cada uno de ustedes, que entienden por pasión, ¿Cómo definen la pasión? ¿Cómo la viven? ¿Cómo la sienten? Creo que tendríamos muchísimas diferentes opiniones, pero todos caeríamos en lo mismo. Que la pasión es aquello que te mueve, aquello que amas, y es hacer eso que siempre quisiste hacer, pero hacerlo con toda la dedicación y con toda la entrega. Para mí la pasión se resume en dos palabras, pasión es bailar salsa. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela X y estoy aquí porque soy una prominente bailarina de salsa. Desde que tengo uso de razón, siempre soñé con ser artista. Recuerdo desde que era pequeñita, era la típica niña que me la pasaba bailando y cantando. Yo quería bailar, actuar o lo que fuera, pero quería ser artista. Entonces así pasé toda mi niñez, tomando clases y haciendo cualquier tipo de actividad propia de una niña que quiere ser artista. Pero ¿qué pasa cuando sucede que la niñez se va? Aprendo rápidamente que los sueños son como los amigos imaginarios. Que los debes dejar atrás con todos tus recuerdos de la infancia. Y que debes estudiar y debes trabajar y ser una persona productiva. Entonces ¿qué hago? Me inscribo en la universidad, curso la carrera de ingeniería en sistemas electrónicos, que me gustaba mucho, gano cualquier cantidad de competencias de matemáticas y ciencias y me esfuerzo muchísimo en mis calificaciones y en mis proyectos, a tal grado que obtengo una beca para irme a UCLA a estudiar la maestría en robótica. Entonces muy feliz, me voy a Los Ángeles y llego muy científica a trabajar en mi laboratorio. ¿Y qué creen? Que llega mi sueño, así como el amigo imaginario de la infancia y me toca. Hey, ¿qué crees? Ya volví, aquí estoy. Entonces llega mi sueño en la forma de un cartelón que está pegado en el pizarrón de la universidad. Es un cartelón de una audición para cantantes que quieren ingresar a una casa disquera. Entonces así sin pensarla mucho, nada más asisto a la audición y quiero comentarles que yo no era la persona más talentosa en esa audición, me quedó muy claro. Y no sé qué sucedió, pero a los tres días me hablaron y me dijeron que yo había quedado en la audición. Entonces, sin pensarla mucho, igual, tomo el contrato, hago mi disco al tiempo que estoy haciendo mi maestría y llega un momento en el que mi casa disquera me pide que me tenga que ir de gira. Y esta gira es para abrir los conciertos de Britney Spears y de NSYNC. Entonces ahí es cuando tengo realmente que tomar una decisión. Y ese momento fue decisivo, así, para mi vida. Quiero decirles que tomar la decisión entre hacer lo que me apasiona y lo que debo de hacer o lo que yo creo que debo de hacer ha sido la cosa más terriblemente difícil para mí. Me moría del miedo, no se imaginan. Me sentía que estaba tirándome así al vacío. Pero, ¿saben qué? Lo que hice fue cerrar los ojos, escuchar mi corazón y me tiré. Llena de miedo, pero me tiré. Y quiero decirles que en este momento, diez años después, estoy aquí frente a ustedes y soy multicampeona mundial de baile. Soy la directora de Alma Latina, que hoy por hoy es la compañía de danza más galardonada de todo el mundo. Es la compañía de danza latina más grande y numerosa de todo el mundo. Contamos con más de 50 franquicias en cuatro continentes. Y tenemos muchísimo éxito. Quiero decirles que yo trabajo viajando por todo el mundo, representando a México. Trabajo por todo el mundo, bailando y dando clases de baile. O sea, la gente me paga, pues, por seguir mi sueño. Y no me la creo. No lo puedo creer. Y yo sé que todo eso fue porque un día, nada más cerré los ojos. Y no la pensé. Y me tiré. Entonces, el baile es una pasión que me ha llevado a lugares donde ni siquiera había pensado. Realmente quiero que sepan que jamás lo planeé. Nada más me tiré y lo hice. Y me ha llevado a lugares donde no me imaginaba. Y ahí es donde está la magia de hacer lo que te llene el corazón. De arriesgarte por tus sueños y que te valga. O sea, no pienses. De no tener miedo y de no arrepentirte. Y que el único miedo que tengas, que el único miedo que te mueva, sea el miedo de arrepentirte de no haberlo intentado. Me invitaron para hablar aquí en TEDx acerca de los beneficios del baile para los niños como la disciplina, la educación, la salud y la coordinación. Entonces voy a tocar en esos temas. El baile de la salsa es un ejercicio muy magnífico porque integra los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo que es el analítico y el derecho que es el creativo. También la salsa produce endorfinas. No solo porque la actividad física de por sí produce las endorfinas, sino porque ya sabemos, la música de salsa es pura felicidad. Yo no me imagino a alguien que esté triste y escuche salsa y siga triste. O sea, inmediatamente te levanta. También algo que me parece muy valioso y que quiero que sea de su conocimiento es que la salsa no admite vicios. No sé si algunos de ustedes sepan, pero los salseros no tomamos. Y la razón por la cual no tomamos es porque es imposible estar girando y bailando y estar intoxicado de alcohol y mucho menos de drogas. Y esa es la razón por la cual muchos antros de salsa quiebran porque nosotros no consumimos, nosotros nada más tomamos agua. Entonces imagínense a un niño que se le enseña a bailar salsa y se le inculcan estos valores. Para empezar se la va a pasar todo el día en la academia con sus amiguitos queriendo bailar porque se hace así una adicción el baile. Y aparte difícilmente ese niño va a crecer teniendo un vicio. Pero quiero decirles que si hay algo que yo he aprendido de la salsa, algo que la salsa me ha enseñado, me ha abierto los ojos, han sido dos cosas que son para mí súper valiosas. Principalmente he aprendido la tolerancia. Y segundo, he aprendido que no hay límites para seguir mis sueños. Se podrán dar cuenta que en la salsa no discriminamos. Y esa es una aportación bien grande que nos enseña la salsa, que no se vale discriminar. Y no solamente no puedes discriminar en contra de las otras personas, sino tampoco puedes discriminar en contra de ti mismo. No te puedes decir que tienes un límite para seguir tus sueños. No puedes decir que porque eres muy mayor, porque eres muy menor, porque eres muy negro, muy chino, muy blanco, muy mexicano. No puedes decir que porque soy mujer, porque soy hombre, porque soy chaparrito, porque soy alto, porque estoy gordito, porque estoy flaco, porque soy rico, porque soy pobre. Eso no existe. No existen los límites. Son puras excusas. Entonces, eso es algo que he aprendido de la salsa. Y creo que estas cosas, como lo es la tolerancia y el saber que no tienes límites, son valores grandísimos que le podemos enseñar a la juventud y a las niñas. ¿Se acabó mi tiempo? ¿Ya? Ok. Es que, bueno, lo hago y si no, pues lo quitan. Finalmente, les quiero comentar que he aprendido como coach que los niños que se preparan para las competencias reciben valores muy grandes, muy importantes, que les sirven para toda su vida. Valores como lo son la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia, el sacrificio, el trabajo en equipo, la tolerancia y todas esas cosas que nos llevan a ser grandes. Como coach y como competidora, siempre les he inculcado a mis competidores y a mis alumnos que nada llega gratis, nada es fácil, nada es, no es que nada sea fácil, sino que nada llega solo. Para todo tienes que trabajar. Y para ser grande tienes que tirarle bien grande y que no te dé miedo y tienes que competir contra los grandes y pensar siempre en grande. Pero a la vez tienes que ser humilde y saber que nunca terminas de aprender. Y tienes que ser humilde para entender que el éxito no va a llegar si tú crees que tú solo lo vas a lograr. Que tienes que trabajar en un equipo y te tienes que desvanecer en el equipo y aportar, aportar tu dedicación, tu talento, ese don que Dios te dio, ese esfuerzo, toda tu entrega para un bien común. y eso siento que es lo que nos ha llevado a ser multicampeones mundiales y lo que nos ha llevado a brillar y a representar a México en todas partes del mundo. La humildad y el trabajo en equipo. Nos ha llevado a brillar como una familia, como un equipo, como un país y todos con una sola alma, el alma latina.